Antes de comenzar quiero recordarles que los 4 links que cada uno de ellos contiene 10 cofres del amanecer era corrupta están en la descripción del video, se me olvidó mencionarlo al principio por lo que me acuerdo y ya al final lo estuve mencionando pero los 4 links están en la descripción del video mis cracks, pues bueno lo dejo con el resto. ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Sean bienvenidos a un video más de Monster Legends y en esta ocasión consigue 40 cofres de la era corrupta o del amanecer era corrupta totalmente gratis, pues bueno aquí en pantalla les estoy dejando la imagen en donde encontré la información, un saludo para Ángel por habernos compartido estos 4 links, me parece que los links vienen dirigidos de algunos youtubers ingleses, me parece, me parece. No tengo bien entendido eso, pero me parece que sí, que estos links vienen de parte de ellos, entonces no es como que me los hayan dado Monster Legends a mí para obsequiárselos, pero pues bueno yo de todos modos les informo al respecto, son 40 cofres de la era de amanecer de la era corrupta. Pues bueno ya reclamé justamente 3 con este, pero ya he reclamado el regalo, ya lo reclamamos ahí, perfecto y bien, ahí estamos. Pues justamente en el video pasado, bueno hace unos días hice un video justamente abriendo cofres que abrí 40 y no tenía nada más que 6 cofres y pues ya reclamé justamente 3 links, me hace falta reclamar uno y bueno pasamos con esto rápido, cerramos aquí el juego, nos pasamos directamente a la publicación. Bien, que aquí está la publicación como pueden ver, un saludo para Miguel Ángel por habernos compartido los links, le damos aquí en el link y si de alguna forma no te llegara a mandar al juego, pues solamente copias el link, lo pegas en tu Google Chrome desde tu teléfono y directamente entras y ya te va a mandar nuevamente al juego. En algunos casos ni siquiera es necesario cerrar el juego, pero pues en mi caso yo cierro el juego pues para reiniciar todo y que me vuelvan a dar pues los cofres del amanecer era corrupta. En este caso nos van a dar 40 totalmente gratis y bueno confirmamos nuevamente, bien, nada más que cargue este asunto y ahí están otros 10 cofres del amanecer era corrupta. Bueno, en total ya tengo pues 44 cofrecitos, 44 cofrecitos, 46 cofrecitos, ¿no? Y bueno pues no te pierdas la oportunidad de conseguir 40 cofres del amanecer era corrupta totalmente gratis, o sea, está súper genial, solamente tienes que darle click al link y pues te lleva directamente al juego. Y bueno, estos links no te piden nada, o sea, no te piden contraseñas, no te piden absolutamente nada, son legales y pues bueno mi gente, pues quería informarles al respecto de estos links. Espero que no se los pierdan y que puedan llevarse pues estas jugadas a recompensas, que la verdad no está nada mal. Y bueno, nada, esto me pone triste, me pone triste el saber que abrí tantos cofres de oro, de oro y de diamante y de todo y que no me salió el amureto de nada, ¿ne saben? Pero bueno mis cracks, solamente quería informarles al respecto de los 40 cofrecitos del amanecer y también quiero responder una pregunta que me hacen frecuentemente. Bueno, 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 bueno. También quiero responder una pregunta que me hacen frecuentemente. Es que antes, anteriormente, había salido links de 50 gemas, de 50 gemas y es una pregunta que me hacen frecuentemente, que ¿por qué no les doy las gemas en total? Me parece que nos daban 150 gemas y me preguntan bastante que ¿por qué no les doy las gemas? Y bueno, yo les respondo y les digo pues que la verdad los links ya no están activos porque son de hace mucho tiempo al igual que estos links. Si estos links no los canjeas después, no sé, de una semana o dos semanas, ya no estarán disponibles para después. Entonces, pues yo les menciono que, bueno, en este video justamente estoy mencionando esto para que ustedes también se enteren de que si no reclamas estos cofres antes de que pase el tiempo o termine el tiempo, preterminado que será dos semanas, tres semanas, ponle que un mes. Si no lo haces antes de ese tiempo, si tú ves este video ya después de, no sé, de tres, cuatro meses desde que lo publiqué, pues ya no te va a funcionar los links. Tienes que, o sea, tienen que canjear justamente antes de que pase ya mucho tiempo. También quería responder esa pregunta porque me la han hecho bastante, me han hecho la pregunta de, bueno, es que, pues el link no sirve o me estás engañando o me estás mintiendo, cosas así. He recibido muchas preguntas o muchas respuestas de esa forma, pero realmente pues les menciono que si tú ves este video después de un cierto tiempo, perdón, o sea, lo ves en un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, un año y ya no te funciona o no funciona el link cuando le das oprimir, pues claramente no te va a, justamente a dar la recompensa. Y bueno, pues los links están en la descripción del video de las gemas. Entonces, pues bueno, quería mencionar también, lo hubiera mencionado al principio, pero bueno, se me fue el pedo. Pero bueno, los links están en la descripción del video para que no se los pierdan, joder. Bueno, 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 a ver si no se me, si no se me escapa algo aquí. Vamos a ponernos escudo fotofóbico a nosotros mismos, perfecto, porque si no luego la termino liando y es que puede llegar a suceder. Ponemos combustión. Bueno, 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 la voy a terminar liando, la verdad, o sea, creo que, a ver, a ver, a ver, vamos a ver qué tal nos va. Bueno, 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 bien, ahí estamos. Creo que podemos ganar el combate, bien, los links de los códigos o de las, o de los cofres están en la descripción del video, mi gente. Ok, no se les olvide, no se les olvide, link en la descripción del video, pues bueno. Bueno, 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 bueno. De todos modos, yo creo que voy a hacer un video aparte, bueno, un video metiendo esta información, diciendo que los links están en la descripción del video. Para los que quieran ir de inmediato, bien, joder. Estamos teniendo bastante suerte, miren a esta, este monjeis, que justamente está a nada de morir. Y bueno, es que no les podemos bajar mucha vida. Tienen inmunidad ante la, ante las torturas, por esa razón es que no le estamos bajando nada de vida. Bueno, 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 a ver, a ver cómo sale esto. Este como me la va a liar, me la va a terminar por liar, ya lo estoy viendo venir. Sabía que me la iba a liar, el hijo de su madre. Sabía que me la iba a liar. Bueno, 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 bueno. A ver, está aturdido. Eso quiere decir que puede llegar a fallar con mojéis. Bueno, bueno, a ver. Vamos a tratar de salvar al menos el combate. Bien, bien, bien. Bueno, 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 ahí estamos. Bien, ahora hay que poseer, bueno, no podemos poseer de momento a nadie. Bien, me estoy metiendo ya en el combate. Es que cuando hablo o menciono algo, casi nunca me meto en los combates de llena. Pero en este caso tengo que hacerlo porque no quiero perder. O sea, ya perdí a Armo Clam. Ya lo perdí. Entonces no quiero perder realmente el combate. O sea, tengo que hacer lo posible. Bien. Hacemos lo nuestro ahí. Perfecto. Está poseído. Él creo que ya no tarda en morir. Efectivamente. Recarga aquí. A ver. Creo que ahora me la va a liar. O sea, creo que ya lo estoy viendo. Sí, ya lo estaba viendo. Joder. Mongey se salvó a nada, eh. O sea, a nada se salvó este cabrón. Está poseído. Bueno, menos mal que está poseído. Bien, bien. Ahí estamos. Se deshabilitó rasgo. Algo que es muy bueno para mí. O sea, es algo muy bueno para mí. A ver. Ahí estamos. Pues prácticamente soy allí. Ojalá tuviera a Armo Clam todavía vivo. Armo Clam. O sea, lo tuviera vivo ojalá. Pero bueno. La terminé liando al final. Se me lió el asunto. Y bueno, a ver. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Adiós. Hey, que joder cabrón. Me mataste a mi... A mi otro aliado. O sea, era necesario para el combate. O sea, para llevarse tres moneditas. Bueno, bueno, bueno. Pues nada, mis cracks. Espero que este video les haya gustado. Si es así, denle like. Compártanlo con sus amigos. Se los agradecería muchísimo. Y pues bueno. Sin más cracks. Fíjense mucho. Un fuerte abrazo. Y nos vemos a la próxima. Sin más. Voy a me quitar tres moneditas. Sin más. Goodbye. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.